Ipacari, corremos más, como que estaría Fernández, desde aquí de Luciana Ipacari, corremos más, como que estaría Fernández, desde aquí de la ciudad Ipacari, corremos más, como que estaría Fernández, desde aquí de la ciudad Ipacari, corremos más, como que estaría Fernández, desde aquí de la ciudad Ipacari, corremos más, como que estaría Fernández, desde aquí de la ciudad Ipacari, corremos más, como que estaría Fernández, desde aquí de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!